¡Ey! 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 Vuelvo medio tarde, medio topado Con las pistas desorientadas pateando con mis vagos Cobra más en mano, en mi bolsillo me queda un friki medio atado La señora falteando en la vereda me queda mirando medio raro Sigo medio colgado o medio empepado Prefiero el arte que vivir de traje en un cumiculo 4x4 Si la muerte me espera en cualquier momento por esto sigo disfrutando Con Warfare al lado la rap y pasando Mirar a la pobre y a la mesa que quedamos frustrados Nosotros huimos a los de Willy y seguimos creando Porque llego medio, 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 medio Vivo tarde, medio topado Andamos toda la vida caminando neticiados Andamos toda la vida perdiendo todo entre estos pacos Volvemos a estar en sí cuando tenemos bajo una mano Yendo como un zombi si se ve los de un tipo A mi me sobró un rico jugo cerdito Me parece que sale un tera bien riquito Reposé en un sol, tostadazo, todo el mambo Con mis amigos descansando Y después unos reyes del pancho, yeah, yeah Y después unos reyes del pancho, yeah, yeah Oh, 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 oh Vivo tarde, vivo pago 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 Vivo tarde, vivo pago